Amigas, ¿qué tal? Yaneto arreglado, ni me la creo. Ok, voy a salir sola. Voy a ir al baby shower. La idea era ir todos, porque pues es en la casa de la tía de Alejandro y me dijo que me trajera todos como va a ser en su casa y ahí está su hijo y también iba a ir el esposo de la prima. O sea, más que nada es confianza. Y me dijo, sí, tráiganse a los niños, o sea, vénganse a los cuatro. Entonces esa era la idea. Y al último, ahorita Alejandro me dijo, no, si quieres mejor verte tú porque sí van a ver puras señoras y luego para que te puedas divertir y jugar y todo y participar a gusto. Y le digo, pues está bien porque Sebastián ahorita ya lo acaba de costar ahorita a que se tome su siesta y pues va a durar hasta dos o tres horas dormido ya en que luego él tarda, o sea, en la casa puede durar hasta tres horas dormido. Y Emiliano le saca una plastilina y es su hora de jugar plastilina a gusto cuando Sebastián duerme porque así Sebastián no está ahí molestándolo o queriéndose tragar la plastilina y pues sí. Vean, a mí me puse una blusa de manga larga, la chamarra. La idea, yo me quería arreglar así toda como de primavera porque pues ya según ya estaba caliente todos los días. Hoy hace frío. Así que pues vengo en chamarrada y en pantalón y en botas, o sea, botines. Vean. Así que me veo media vaquerita que siento que siempre en el frío cuando me arreglo me veo vaquera. Pantalón y les digo la de manga larga y la chamarra esta de disque piel blanca. Y acá está el regalo. Vean, esta idea se la robé a mi mamá. Bueno, ella es la que siempre me aconseja que en vez de bolsa de regalo que compre caja de regalo. Así pueden usar esta caja para algo ahí en la casa. Y está muy bonita. Mira, le compré esta cosita. Más bien, a ver. Le compré esta cosita de para, ¿cómo se dice? Es como para tres meses en adelante cuando los pongan boca abajo y este se le pone agua y como pececitos y así como más que nada para que los sienta. Es un tapetito de agua pues. Y dos cambiecitos de ropa. Este de Atlético. Y uno así bonito de mezclado con su pantalón blanco. Se me hizo bien bonito este. Y ya es todo. No quise comprar mamelucos y todo eso porque siento que eso es lo que todos le van a regalar. Y otra idea que nunca falla es pañales también. Pero no fui a la Sam's entonces no agarré pañales. Vámonos al baby shower. Ok, vamos a estar aquí afuerita. Ay, está fresco. ¡Wow! ¿Y quién adornó todo? Aquí la patriona. ¿Yadira? Yomera. Yomera. Dos pasteles. Dos pasteles. Es lo que le iba a decir porque lo había dicho. Palomitas. Yo pensé que iba a ser una. Y acá los regalos. Todavía no llegan todos. Que la tina de chorreja la. Y es sorpresa, ¿verdad? No saben. La prima. Lo puse en Instagram y lo tuve que grabar. Saluda. Espera, espera. Esto es serio, esto es serio. Ya es que voy a salir. El outfit completo. Antes muerte que se siente. Ok, dinos de dónde son tus prendas. Esta es de Chanel. Ok. Este es de Gucci. Este es Gucci. Mis zapatos son de Louis Vuitton. Y... Es broma, es broma. Mentira, todo es de H&M. No es cierto. Este es de Sara y todo lo demás es de H&M. Ok. Pero Sara la tienda, no Sara la persona. Sara Pastrosa. De Sara Pastrosa. Ve, te va, te va. ¿Y alguien no me saca foto? ¿De dónde es lo tuyo? Sí, un video. ¿Cómo está? ¿Qué estás bien, muchas gracias? Dice, dice que le vas a YouTube. Es el tío colombiano de Alex. Claro, el tu lo cuyo se cae. Es de YouTube, mami. Mándale saludos a Alex. Muchos saludos, Alex. Te extraño mucho. Te extraño mucho. Sí. Iba a venir y al último no quise. ¿No, no, Ale? No. ¿Qué vamos a invitar entonces? Sorpresa. ¿Sorpresa? Es sorpresa. Es que le dijeron que iba a ver una demostración de topper. Y no se espera su sorpresa de baby shower. ¿No es? Sorpresa. ¡Ayala, Atae! ¡Ayala, Atae! ¡Ayala! You como se puede poner después su mapperware? Aprender muy emocionante, yo diría de todo YES! ¡Yos te voy a dejar la mapperware! Si tú la compras, and si te desh-p training ¡Wow! ¡Hola, soy papel! Tatiana ¡Lo puedes poner! ¡Buenas gracias! ¡Estoy listo! ¡¿Qué es la iglesia?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, que es genial! ¡Ahí, los niños! ¡Sí, las mamás de los niños! ¡Ahí, así! ¡Todas! ¡Ahí, a mi chica! ¡Ahhh! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! Son las 9.18 min. estoy aquí con los niños los acaba de les lleno como ha sido mucho la tina para que jueguen un rato y se relajen y les encanta ellos estar en el agua así que aquí están un ratito llegué como a qué hora llegué como a las seis o a las cinco o seis aquí en la casa y fui por comida a la calle trajimos y comemos aquí en la casa los cuatro todavía ni me desvisto pero ya quise a bañar a los niños porque se dan bien muy grosillos y para que duerman a gusto hoy en la noche pero sí los dos greñudos falta que alejandro les corte el cabello los dos los tienen los tienen el cabello muy largo buenas tardes amigas cómo están hoy es martes y por lo que ven estoy en otro ambiente en otro lugar diferente que no conocen no si tienen ya rato viéndome si conocen este lugar y es el dealer de mi papá por las que no saben trabajo con mi papá también este a veces trabajo de casa o me vengo aquí que es el dealer la oficina donde tiene su negocio de carros venta de carros usados y cemento y este ahorita estoy aquí con con mi hermano estoy platicando ahorita que tengo tiempo con mi hermano le estoy diciendo que se anime a hacer el tag del hermano conmigo y está entre sí y no y este ustedes ya lo han visto en los blogs que es chistoso y todo bueno es ridículo nos reímos de él más bien entonces este déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver eso el tag del hermano para si se anime él y lo hagamos un día que tengamos chance me vine aquí desde temprano estamos esperando a un cliente que se va a vender un carro y pues como hago el papeleo pues por eso estoy aquí mi mamá está en la casa con los niños de hecho ahorita ya durmió sebastián y está con emiliano cuando plastilina deje este mi preparada la comida a este marine tiras de pollo este con huevo leche y sazonador y las las pienso en panizar y este a guisar y de a este sobró arroz de ayer que hice con elote pero si amigas así está la cosa buenos días amigas cómo están esto se encuentren bien hoy me siento yo mucho mejor que ayer por lo visto no ya no les seguí grabando ayer y era que me bajó y ayer era el segundo día no me sentía nada bien pero hoy gracias a dios ya me siento mejor hasta pude dormir mejor anoche anoche no o sea ante noche así se dice o sea la noche antes de ayer este no casi no dormí porque me la pasaba en el baño ven a sebastián que trae botas que le trajo mi mamá a emil cuando emiliano estaba más pequeño de méxico y ahorita ya le quedan a sebastián o creo que le quedaban un poco grande pero ahí anda con con las botas y le gustan ah bueno entonces ahí esas zonas de emiliano también esta es la que le trajo su su tía rosy la la hermana de álex mi cuñada también bonitas estas me gustarían estas para los dos pero a lo que le quedan chiquitos a emiliano se los pone pero siento que no le quedan tan bonitas tan padres se los mandó de la piedad michoacán a bueno y les platico que hoy voy a volver a ir al dealer hoy voy a volver a ir al dealer no sé si vamos a ir todos con todo y niños o si mamá se va a quedar aquí les voy a poner el link del vídeo donde explico en qué trabajo o que es como un negocio familiar para que sepan de qué hablo y para no repetir lo mismo les digo entonces tenemos la opción de irnos todos o de mi mamá quedarse aquí con los niños no sé la verdad es que se lo voy a dejar a ella porque ella es la que me apoya con los niños en lo que trabajo pero igual que hoy sí quiero hacer blog hoy si quiero hacer vídeo pude dormir bien anoche me desperté temprano me planché el cabello porque anoche me lo lavé y me pude poner un poco de maquillaje no tenía ganas de ponerme pestañas ni nada pero me puse como base y corrector para no verme tan muerta de comer yo pienso que vamos a hacer lo mismo de ayer porque sobró mucho pollo estuvo muy rico mi mamá hizo un arroz y una ensalada y ella fue la que hizo el pollo nada más este yo volví a guisar pollo en la noche para alejandro porque llegó tarde no ha estado trabajando alejandro mucho ha estado llegando tarde porque están a casa esa que les explique que agarró todo trabajo y que la está remodelando remodelando toda pero pues sí amigas así está todo el show siento que ya estoy hablando mucho nos vemos nos vemos amigas vean mi desayuno ya ven que mi obsesión ahorita son los sándwich este es otro pan es de la sam's y creo que es mi favorito vean así se llama está riquísimo y lo tosté no le puse huevito sólo fue así de rápido también a los niños me hice les hice y este pero sin huevito lo hice en el tostador no lo hice en el normalmente me gusta hacerlo en el comal pero estaba lo hice nada más en el tostador pero sí voy a comer creo que me voy a terminar llegando a los niños no sé ahorita les cuento sale bueno amigas ya vamos aquí de salida no se imaginan qué tanto llevo cargando espérate sebastián espera 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 vean cuánto ahorita les enseño todo lo que llevo no 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 miliano no hagas eso por favor que ya traigo las llaves emiliano aparte trae sus juguetes su set de plastilinas y sebastián aquí trae el contenedor este que usa emiliano para para hacer pipí en el carro en la camioneta no lo ocupamos dejarlo ahí y yo traigo la pañalera de cajón ya en la mochila y traigo otra mochila más pesada que no extrañaba cargar que es la del trabajo vamos a ir allá con mi mamá al dealer y acá en esta mochila pues llevo la computadora la laptop y la al cargador y papeles y así cosas del trabajo y lo de mi cámara y es todo o sea son dos mochilas quien dice y esto pero esto ya siempre lo traigo ven sebastián vámonos y mirando ya está listo para su y ahí es feliz sebastián pero bueno vámonos tráete al vaso hijo por favor está a gusto el día ven vámonos vente se vas súbete por aquí hijo tira se va se empujando al carrito vente vámonos pues yo me voy a ir en mi carrito es que sebastián es feliz aquí afuera vean vente vente papás véngase súbete a tu silla hijo aquí tenemos a una bendición ven vamos con tu hermano ven aquí está el corral el que usamos para cuando se tome siesta pero no creo que va a tomar siesta ahorita vean a mi mamá su área con sus nietos mi mamá tan creativa compra así ahora es la guardería ahí está el patrón qué tal pueden comprar carros y aquí está este la babysitter hoy es feo con anechamos tú también qué tal no 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 Amigas, ahorita los clips que vieron Ahorita los clips que vieron de la comida Es lo que comimos todos Solamente les enseñé el plato de Emiliano Pero eso fue lo que comimos todos Y Sebastián tomó siesta Y Emiliano ahorita está afuera con su papá Está el día tan a gusto Ya no tardó en despertar a Sebastián Porque ya tiene rato dormido Dejé todo aquí De la comida Aquí hay más pollito Me lo quiero terminar hoy para ya Lavar el traste Digo, ya voy a despertar a Sebastián en un ratito Vean lo que me puse hoy Me puse leggings Mi camisa está athletic Y me preenché el cabello nada más Muchas de ustedes me dicen que estoy bien delgada Y la verdad es que sí O sea, siempre Siempre he estado delgada Toda mi vida Sí, solamente Sí he subido de peso cuando Me embarazo Así me pongo más cachetón Más cachetoncilla Y pues realmente sí subo de peso Por el embarazo, ¿verdad? Que es completamente normal Pero sí Lo que es ahorita Ahorita, ahorita Sí estoy como lo más delgada Que he estado en toda mi vida Y hasta la gente Bien cercana a mí Me lo ha dicho Como mi mamá O mis primas Así me han dicho como Wow, ahora sí estás bien delgada Y yo así de Y me dicen No, no, pero no te ves mal Y yo, no, pero no me gusta O sea, no me gusta Pero sé que va a cambiar esto La razón por la cual Yo pienso que estoy así de delgada Es porque Siento que no he hecho de prioridad Comer Ya de un tiempo para casi Ya tengo como yo creo un mes Que he estado echándole ganas Y hago eso de prioridad De comer De sentarme Y comerme todo Mi platillo de comida ¿Por qué no comía antes Todo mi platillo de comida? ¿O por qué no lo hacía prioridad? Es porque Ustedes saben Con lo de la casa Los niños Todo Este Mi prioridad Es dar de comer Y más bien mis hijos Darles bien de comer Alejandro O sea La casa Tenerla organizada Limpia Arreglarme Arreglar a los niños Hacer miles de cosas Les digo No es excusa Para no alimentarme yo Pero también siento que Mientras cocinaba Yo soy de las que estoy Probando las cosas Ya cuando me sentaba A la hora de comer Y es como que Nomás De toda la cocinada O sea Mientras estaba cocinando Ya después de la Gedeondela Y todo El relajo Y estar ahí Cuchareando Mientras cocinaba Ya para la hora De sentarme a comer Unos Que cinco bocados Y es como que Oh ya me llené ¿Si me entienden? No sé si a ustedes Nunca les ha pasado lo mismo Este Muchas personas dicen No yo al contrario Yo cuando estoy estresada No quiero decir Que estoy estresada Porque siento que No tengo No tengo razón Por la cual estar estresada Solamente que Yo soy de las que Si tengo cosas que hacer Lo último en mi lista Es comer Y hasta se me olvida O sea Realmente se me olvida O como les digo De estar ahí cuchareando Ya con eso me la paso Pero este Mucha gente me dice No yo al contrario Yo cuando me estreso O O sin darme cuenta Yo estoy comiendo Todo el santo día Y yo soy lo contrario De eso ¿Si me entienden? Como les digo Ya tengo como un mes O pasadito de un mes Que ya He cambiado eso Porque he puesto de propósito De hacer eso De realmente sentarme Y comer mi platillo de comida Todo completo Y decir Este tengo que comer O sea Tengo que comer Y hacer eso por edad Porque no me gusta verme así O sea También por mi bien Por mi salud Sé que debo de comer Que la verdad Me gusta comer Me gusta como les digo Comer Es como que se te pasa el día Se te pasa el rato Y estás No No Como que no No he tenido ese Como que Ay tengo mucha hambre Tengo este apetito Que quiero comerme Digo ya tengo rato Que no Me tengo que sentar Y he comido muy bien De hecho Me he sentido muy bien Gracias a que he comido muy bien Por las que muchas Me han comentado eso O me dicen Pasa la dieta Comes de todo Y no engordas No Si engordo De hecho Si engordo Yo soy Pero como les digo Les vuelvo a repetir Siempre he sido delgada Como que ya son De mis genes De que siempre Si he estado delgada Pero si este Por ejemplo A mi se me hace La lonja Solo una lonja La que le dicen La love handle En inglés Que es como Este Cuando se usaban Los pantalones De cadera Este Apretar Así Como que Iban unos subiendo de peso Y se te hace así Aquí el muffin top Solamente una lonja Y hasta esa Me ha bajado Y esa no le puedo echar La culpa ni a los niños Como esa la he tenido Desde antes De que los niños Ustedes van a decir ¿Cuál lonja? No sabes No tienes lonja Pero uno que conoce Su cuerpo Y uno que O sea Con el traje de baño Se me ve Pero como les digo Ahora que he estado Bajando de peso Bueno ya no voy a bajar de peso Pero ahorita que he estado Más delgada Hasta eso me bajó Es como sé que realmente Si estoy más delgada Y yo no estoy Y yo no soy de estar pesando Ni nada Este La gente me considera alta Soy 5'5 5'6 Pies Más delgada Son las 9'10 De la noche Y acabo de llegar Con Sebastián Pero ya están arriba En el cuarto Con Emiliano Y su papá Fui a la Walmart De rapidito Con Sebastián Nada más Solamente fui por Por toallas Porque Ya tenía pocas Entonces Compré eso Y pues De paso Compré unas cosillas Que me hacían falta Compré cereal De este Porque nos gusta Este Fruit Loops Es mi favorito O nuestro favorito También de Emiliano Ese y el de Choco Crispy Y el de Zucaritas Esos tres Nos encanta Y también compré Granola Para rellenar Granola Una sandía pequeña Y compré unos zapatillos Para los niños Vean estos Me gustan Para el agua Como aquí afuerita Para que se den Enojando los pies Y todo Pero en tiempo De calor Para que no traigan Botas Y traigan mejor Estos Me gustan Para aquí mismo En la casa O para como Cuando vayamos A tipo Cosas de agua Como fuentes O algo Que se tengan Que mojar Pues Vean Y a Sebastián Le compré Cinco Diez Emiliano Es nueve Y Sebastián Es cinco Así que Siento que está Perfecto O le van a De hecho Les van a quedar Un poco grandes Pero igual Y se los puedo poner Con calcetines Con calcetines Eso es todo Vean el tiradero Este Sebastián Se agarra acá Jalándome las cosas Es la mochila De trabajo Y Están los trastes Sucios Así voy a dejar No voy a recoger Así voy a dejar Ya me quiero Ya me quiero ir Al cuarto Con Con ellos Con los chicos De la casa Y relajarme Nomás voy a recoger Esto que acá Dijo Sebastián Su contenedor De snacks Este Ahm Que más les cuento Yo creo que Ya es todo Por el día de hoy Yo creo que Ya me despido De aquí Para cerrar esto Y pues sí Amigas Espero que les haya gustado Este video No olviden de darle Like En serio Si les gustó Si me dejan saber Y sigo haciendo más No olviden de compartir Y nos vemos En mi próximo video Sale Adiós